¿Por qué a sus 20 años Nancy Elizabeth López supuestamente enterró vivo a su bebé minutos después de traerlo al mundo en una humilde vivienda ubicada en Cerro Corado, Amatitlán? Según fuentes cercanas al caso, un familiar denunció que la pareja sentimental de Nancy es pandillero y la amenazó de muerte para que no tuviera al pequeño. Nancy estuvo en la disyuntiva, ella o su bebé, y por eso habría tomado la fatídica decisión. Luego de dar a luz al pequeño, con una tijera corto el cordón umbilical, le colocó una bolsa en la cabeza y lo enterró vivo. Cuando ella ingresó al hospital, los médicos determinaron que tenía pocos minutos de dar a luz y dieron aviso a las autoridades. Los agentes la interrogaron y ella les indicó en dónde dejó enterrado al pequeño, según versiones preliminares. Ella será dada de alta el próximo lunes del Hospital Nacional de Amatitlán para ser trasladada a una prisión, pues un juzgado giró una orden de captura por el delito de infanticidio, para el cual hay penas de dos a ocho años de prisión. Las autoridades realizaron un allanamiento en la vivienda, pero no localizaron más indicios.